En sus 97 años de historia, el diario Panorama ha publicado noticias como esta. Llora el pop, muere Michael Jackson. La noticia de la muerte del rey del pop, Michael Jackson, estremeció al mundo. Jackson, de 51 años, falleció en su casa de Los Ángeles, víctima de una sobredosis del anestésico propofolio. Fue el astro más exitoso de todos los tiempos. Extraordinario bailarín, compositor y cantante, Jackson dedicó toda su vida al espectáculo. Vendió cerca de 750 millones de discos, pero la extravaganza y la polémica marcaron su vida. Sufrió una radical transformación física, fue absuelto en un juicio por abuso a menores, se casó dos veces y tuvo tres hijos mediante inseminación artificial. En mayo de 2009, a un mes de su muerte, anunció en Londres una serie de conciertos titulada This is it, o Esto es todo. Panorama reseñó todas las incidencias de su carrera desde los Jackson 5 hasta su muerte.